Bueno, buenas noches aquí en Madrid, gente. Buenas tardes en Argentina. Mi nombre es María Celia Betreder. Estoy varada en Madrid, junto con unos 120 éramos, al menos hasta el mediodía, no sé ahora cuántos éramos, más o menos. Porque nos han dicho que el presidente no quiere que volvamos a nuestro país. Estábamos por tomar un vuelo el día 25 por Iberia, con conexión a Sao Paulo, Santiago del Chile, según las distintas personas. Y bueno, al momento de hacer el embarque, ahí nos enteramos, esto justamente, que nos dijeron de muy mala manera, que no éramos recibidos en nuestro país y por lo tanto no nos podían llevar. No subimos al vuelo. 12 de la noche quedamos varados en Madrid. Y a partir de ahí fue un horror. Aeropuerto cerrado, sucio, sin otra agua que no fuera la de los baños. Salvo que no se quisiera gastar 5 euros. Y bueno, en definitiva lo que yo quiero transmitirles es que no todos somos ricachones que desobedecimos la orden presidencial y entonces nos merecemos estar aquí varados. No, en mi caso viajé el 2 de marzo para cuidar a mis nietas en Islas Canarias. Luego sucedió todo esto. Para cuando viajé, el ministro de Salud había dicho que nos preocupáramos del dengue y el salampión porque eso mataba, en cambio lo otro todavía no iba a llegar. Y allí me mandé y esto pasó. Queremos volver. Queremos volver, señor presidente. Realmente somos compatriotas, somos gente que sueña, que ama, que ama su tierra y simplemente salimos temprano a Europa por distintas actividades. No nos paguen nada, no nos regalen nada, no nos mantengan. Simplemente permítanos entrar con los pasajes que ya compramos, que ya tenemos. Y en mi caso soy enferma oncológica y quiero mi medicación. En 10 días se me termina. Por favor, señor presidente, se lo suplico, déjenos entrar. No a los enfermos, a todos. Somos argentinos.